Y la hinchada del viejo River vive una dicha sin paz Porque su cuadro querido sigue su marcha a triunfar Y en los partidos la alegría es generar Y los hinchadas enero entonan este cantar Y los hinchadas enero entonan este cantar Es una bola corrida los siete días de la semana Que cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana Y tu jugo ya te juega, primero lo de la aduana Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfan los darseneros, gloria genuina del balompié Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Es una bola corrida los siete días de la semana Que cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana Y tu jugo ya te juega, primero lo de la aduana Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfan los darseneros, gloria genuina del balompié Este año no hay quien pueda correr con River te Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Que bomba señores, que bomba que River te Jugando en la globa siempre con quita y al pie Gracias por ver el video